Creo que porque hay más información. Porque tenemos mejor educación y sabemos qué es lo bueno. Los blancos tienen más información. Más educación. ¿Por qué en las marchas anti-AMLO hay sobre representación de blanco? Les dan tortas y dinero a la gente que vaya a votar por AMLO. Puede ser un poquito más informadas y no tan sesgadas. Ah, es por la información. Puede ser. ¿Y el tono de piel en qué tiene que ver con la información? No, no, yo no digo, yo no estoy, a ver, yo, mi comentario, tú me estás poniendo palabras en mi boca. De tono de piel blanco que en las otras. ¿Por qué será eso? No, 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 no inventes, eso no es. No, se lo puedo asegurar. No, 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 no. Porque el INE se decidió... Es gente de todos los colores, es gente de todos los colores. Es que va a dar una vuelta. ¿Por qué vienes a provocar? ¿Cuánto te pagaron para venir hoy? Pero preguntar no es provocar. No, yo te puedo responder desde mi tema, desde mi tema médico, desde mi tema médico. O sea, no, y yo, y el señor no puede hablar. Y vimos, y vimos, y está aquí. Y este es mi hermano mexicano. Porque somos mexicanos. Porque creemos en la constitución. Porque queremos que la constitución se respete. Venga, venga, venga. Porque queremos que la constitución se respete. No es de colores. No es de estatus económico. ¿Pero por qué vienen más blancos a estas marchas que a las otras? No, no, perdón. Es que, perdón, perdón. Pues en esta marcha hay de todo tipo, porque... Sí, pero hay más blancos que en las de AMLO. ¿Por qué? Pero, esos son de los comentarios más sesgados que hay de mi vida. No lo puedes... Pero es la realidad. ¿Cómo vas a decir que esa es la realidad? Cuando hay miles de personas. Tengo datos. Miles de personas. O sea, eso es absurdo. La cantidad de blanquitud que se ve en esta marcha es superior que a la otra. Mira, no me digas que esa señora es blanca. O esta señora es blanca. ¿Te parece que es blanca? Ajá. O sea... Ok, pero ¿cómo te explicas que en esta marcha hay sobre representación de blancos? Yo lo único que veo es a mexicanos. ¡Levanten, leván! Yo creo que porque hay más información. Porque tenemos mejor educación y sabemos qué es lo bueno. Los blancos tienen más información. Más educación. Más educación. Y saben qué es lo bueno. También los otros tienen posibilidades de educarse, pero... Pero no lo hacen. No es lo bastante... Es como expandido, ¿no? ¿Y eso tiene que ver con el tono de piel de alguna manera? No creo. ¿No? Es que eso dijo usted. Aquí todos somos mexicanos y estamos exigiendo nuestros derechos. Por algún motivo, cuando uno les pregunta esto, se exaltan. No por ser blanco, no soy pueblo, ¿eh? ¿Pero por qué te exaltas? O sea, yo soy pueblo igual que todos. ¿Pero por qué te exaltas? Porque esos comentarios muy sesgados, la verdad, a mí me disgustan. No era comentario, era pregunta. Es que... Te estoy tratando de... Es que es una pregunta pura. O sea, quiero que me expliques por qué es eso. No puedes responder eso. Pues yo creo que es a la gente que queremos cambiar México, de alguna manera. O sea, ¿la gente blanca está más consciente? No, no, no. Yo creo que todos tenemos... Todos somos pais. Todos somos mexicanos. Pero ¿por qué a estas marchas vienen más blancos y más güeros que a las otras? No, no lo sé. Ninguna explicación. Es la gente que mueve la marcha, yo creo. ¿Qué mueve qué? Que mueve la marcha, los que animan a la marcha. O sea... Ya lo pensó bien, pero no. Así es la realidad. La realidad es que así es. Claro, es como así sucede, no es... Así es. Ya, muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo se llama usted? Marcela. Marcela, ¿qué? Ranking. Ranking. ¿De dónde es Ranking su apellido? Alemán. Ah, con razón. Esto es otra cosa. Sí. Sí, es otra estirpe. ¿Verdad? Gracias. Pero es lo mismo. No, no, totalmente. La educación es lo más importante. Sin duda. Si pudieran tener todos educación, entonces habrían que escoger. Y educación y tono de piel como que de luego se asocian, ¿no? ¿Por qué? Pues no, porque hay muchísima gente latinoamericana bien educada. Claro. No hay posibilidad para todos. Pero no para todos. Gracias, ¿eh? De nada. Esto es por los miles de mexicanos que han luchado por tener una constitución y por tener un INE independiente y por tener una democracia y por tener tres poderes de la unión. Pero, ¿por qué a estas marchas vienen más blancos que a las otras? No, no, no. O sea, eso no te lo vamos a contestar. ¿Por qué vienen más güeros? Vea, vea, vea. Somos de colores. ¿Qué no le pregunto? Somos de colores. Pero, ¿por qué a estas marchas vienen más blancos? ¿Por qué no te estoy a la mañanera y le ponen? O sea, es un hecho que vienen más blancos a estas marchas. Tú estás incluido. Sí. Tú estás incluido. Por eso estoy preguntando. Por eso estoy preguntando. ¡Narcopresidente! ¿Por qué narcopresidente? Todo termina en narcopresidente. ¡Narcopresidente! Todo termina en narcopresidente. ¡Narcopresidente! Yo no tengo un control científico para decir cuántos blancos y monedos subieron. Pero te molesta la pregunta, ¿verdad? Pero, es que, ¿a qué viene el caso? ¿A ti qué te molestó la pregunta? En México, no es que me moleste la pelota, es que no viene el caso, la pregunta. Tú eres el único que le ha preguntado a su tono de piel. ¿Sí o no? ¿Viste que alguien más le está preguntando? O sea, ¿realmente es importante para cómo gobierna López Obrador el país, si yo soy blanco moreno? Eso no importa. ¿O nada más gobierna para algunos? Es como decir que, bueno, sí gobierna para algunos, porque lo demuestra todos los días. ¡Pete la fe en las voces al presidente! Ok, gracias por el comentario, gracias por la observación. Nos llevamos todas estas ideas, porque nos interesa mucho, digamos, escuchar cómo piensan y qué es lo que nos tienen que decir.